Me enamoré cuando me besaste la primera vez Me gusta tu boca, tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser Me enamoré cuando me besaste la primera vez Me gusta tu boca, tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser Tu carita tan bonita tiene que ser para mí Esa cara tan bonita yo pensé cuando te vi Y ahora eres tú la rosa que perfuma mi jardín Me enamoré cuando me besaste la primera vez Me gusta tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser Claro, este es el atendido Cantando por Manuel Escobar Tu ídolo preferido, claro Pues será Tu música me apasiona y me gusta Me da mucha alegría y satisfacción Como el sol cuando amanece Como el sol cuando amanece Como un cáliz de una flor Eres pura y transparente Por eso te quiero yo Me enamoré cuando me besaste la primera vez Me gusta tu boca, tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser Tu boca de cereza Que me supo enamorar Esa boca de cereza Para mí no hay otra igual Cada día que me miras Es la que quiero besar Me enamoré cuando me besaste la primera vez Me gustó tu boca, tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser Me enamoré cuando me besaste la primera vez Me gusta tu boca, tu pelo y tu piel Y además de eso tu forma de ser ¡Oye!